Continuamos con la Champion League Japonesa Donde tenemos la mesa lista y servida para el siguiente combate de cartitas Pokémon Ditto vs Arceus Turno para Arceus, energía turbo Y juegue Ditto se va, se convierte en Confi rápidamente Giratina también está a meta, parece Que kawaii los protectores de El Arceus Con Pikachu y Dene Empieza a contar los Mirage Gate y las sendas blancas y más Va planeando la estrategia de a poco en poquito No lo pienses, tú no lo pienses tanto Y utiliza el código MrToro5 en ptsghostor.com Para conseguir un 5% de descuento en cartitas digitales Sobres Se viene Paldean Fate Y si no quieres comprar muchos productos físicos Puedes comprar sobres digitales Confia en el puesto de activo Confia en la banca Un saludo para Arayita Un saludo para Arayita Arayita el otro día lo vi jugando Pokémon en su tiempo Jugaba Pokémon online No sé si habrá pasado en live Datos que importan poco El Arayita ahí Grande el Arayita Será jugador de cartitas Pokémon? Tercera carta en zona perdida Cuerda huida Confi por confi Una más Y consigue 4 Agua y Me voy a dormir Truco para saltarse el tiempo de parar la Navidad Chau toro Chau chau Otro confi Energía para el confi Pasa el turno Aparece el Arceus Vistar Big Guardian Se viene la Big Guardian O la eléctrica Big Guardian Para el Arceus Rainbow Ya puso energía Ultra Otra bola Con Pikachu Guatón volador Opa Va por un segundo Arceus O va por un Pikachu Va por Bidouf ¿Por quién va? El Arceus ¿Por? ¿Qué eso? ¿Será hora? ¿Será hora? ¿Será hora? No Sí ¿Será hora? Para hacer ser ahora Vimax Opa Que pega 60 Por Pokémon Que tengan habilidad Punke Joe Saludos Leonardo ¿Será hora con Arceus? Tres energía para el ser ahora Ya está cargaditio No había visto Que era un ser ahora Arceus ser ahora Ok Ok Vamos a explicar Por qué los protectores Eléctricos Confía adelante También puede ser el ser ahora Vistar No solamente podría ser el Vimax Colrest Dos cartitas más A zona perdida Consigue siete No ha hecho el Vistar ¿Cierto? ¿Será hora Vistar? Sí Existe Es real Es real Retira Confi por Confi Consiguiendo nueve ¿Y los Giratina? Vibro Brillan por su ausencia Nido bola Allá aparece finalmente El Giratina Cuidado que el ser ahora Vistar Puede pegar fuerte Y aún tienen el Vistar Voy a llevar al Giratina Senda blanca Acima Arceus no tiene Vistar Y dale Juegue Otro ser ahora Tiene Arceus ¿Qué más? Un Ditto Ataca y carga Carga la banca Energías Clásicas Clásicas Energías Eléctricas Técnicamente Técnicamente Se llaman Energía Rayo En español Pero nadie le pone Energía Rayo Ya revolvió Y sigue buscando Para el ser Para el ser Para el Uh Cuatro energías Para el ser ahora Va a ser el Vistar Segundo Giratina En la banca Confiability Ya lleva nueve cartas En zona perdida Ya tiene Vistar A la banca Mira Stogato ¿Hay energías O no hay energías? Uy Justitas Agua para el Confi Psíquica Para el Giratina ¿Qué son los ataques Del ser ahora? Vamos a buscarlo A ver Limitless Cartas Ser Ser Ahora El VMAX Pega 60 Por Pokémon Oponente Que tengan habilidad Y el segundo ataque Pega 240 Y descarta De energía eléctrica Y el Vistar Pega 190 Descarta Un estadio El El ataque Vistar Del ser ahora Eligimos Ponemos 60 Contadores de daño Cuatro veces Eso hace Aguanta el Arceus Gracias a la Viguardian No sé si conviene mucho Más por el Ser ahora VMAX Por el tema de las habilidades Eso podría convenir Un poquito más Podría ser un poquito más God Boss Order Toma dos premios Se quita un ser ahora Yo me hubiera quitado El ser ahora Que tenía Más energías Arceus Está rango Va a caer con Sableye Aparece Arceus Vistar Adelante Pues Cuatro cartitas Para cada uno Giratina Necesita Una energía Más Para tomar Dos premios Si es que Sobrevive Este ataque Lo dudo Necesitaría Setear Otro Giratina Vistar Sería Un Mirastogate Un Giratina Vistar Y una Energía Cae Debilidad Giratina Se van Los contadores Dos premios A dos premios Queda Tiene once Podría tomar dos premios Si debilita Al Arceus Vistar En la banca Ni dos Bola Ni dos Bola Doble Giratina Vi Uh La bi-guardian Reduce en 30 Queda en 250 El Vistar Podría tomar dos premios Si es que Llega a aparecer Countercatcher Girat Será Ahora Adelante Cañita Recuperando Cartitas Mira el cielo Y pensando Que puedo hacer Señor Que puedo hacer Porque se debilitó El Giratina Interior Está a full No Si tenía daño De un Arceus Ataque de Arceus Reparte contadores A lo loco Pum Tres para el Arceus Por si le pone la bi-guardian Ultra bola Se viene Será ahora Vistar No Será ahora Vistar De Clone Zenith Vistar Power 6-6 Dos veces Pum Pum K.O. Y toma los dos premios Que le faltaba Al ser ahora La sufrió La sufrió Mi bro Y ganó Arceus Ahora A los Sontina Quizá un Hirachi Hirachi Para protegerse De los contadores O Manaphy O Hirachi Porque se ponía contadores Manaphy Cuida del ataque Like Sus Para más contenido De cartitas Pokémon Bro Sorprendente Ese ataque del ser Ahora No se lo esperaba El jugador De Giratina No se lo esperaba Para nada Ni yo Ver un Giratina Un Será ahora Vistar Ahí Le dije Ah va a ser Con Pikachu Matón Pero en el Perro Friends Pero en el